Japón ha otorgado el estatus de refugiada a una mujer de Uganda que temía ser perseguida por ser lesbiana si era deportada a su país de origen. La mujer, que permanece en el anonimato, recibió un estatus de residencia que le permitirá permanecer en Japón durante 5 años. La medida se produce después de que la Agencia de Servicios de Inmigración revelara directrices que incluían a las minorías sexuales, aunque algunas prefecturas están otorgando certificados a las parejas del mismo sexo. Los estudiantes de tercer año de secundaria en Japón tomaron por primera vez una prueba de habla inglesa en línea como parte de la Evaluación Nacional del Ministerio de Educación. La prueba, que cubre un total de 2,05 millones de estudiantes, también evalúa la capacidad académica en japonés y matemáticas. Alrededor de 54.000 estudiantes utilizaron sus propias computadoras personales para la nueva prueba de expresión oral en línea, mientras que las escuelas restantes realizarán el examen antes del 26 de mayo. Los resultados se publicarán a finales de julio. Yoshinoya, el operador de restaurantes de carne de res con arroz de gudón, está considerando recontratar a empleados jubilados como conductores de camiones para hacer frente a la escasez esperada de conductores debido a las reglas revisadas de horas extras. La compañía ya ha comenzado un experimento en el que los empleados recontratados trabajan como conductores de camiones de corta distancia, y planea examinarse e introducir el programa por completo después de expandir la prueba. El objetivo de Yoshinoya es asegurar un cierto número de conductores de camiones por su cuenta para evitar que sus puntos de venta se queden sin ingredientes. El fabricante de pruebas de chips Advantest está experimentando un aumento en la demanda de sus dispositivos de prueba del chips debido al interés en la inteligencia artificial, incluyendo el modelo Chad de OpenAI. La carrera global para desarrollar sistemas de entrenamiento de IA de próxima generación está estimulando a los fabricantes de chips a comprar más herramientas de prueba de la compañía con sede en Tokio, según el codirector de estrategia de Advantest, Yasuo Miyashi. NVIDIA y Advanced Micro Devices están entre los clientes que confían en Advantest como su principal proveedor de herramientas de prueba. Algunos bancos japoneses están bajo escrutinio por la forma en que cuentan a las mujeres en puestos gerenciales, ya que se sospecha que están inflando el número de mujeres en cargos de autoridad. La agencia de servicios financieros encontró una gran discrepancia en las respuestas de una encuesta bancaria regional, con algunos bancos reportando que las mujeres ocupan menos del 10% de los roles gerenciales, mientras que otros reportaron una cifra cercana al 20%. Los jóvenes japoneses valoran la eficiencia en el uso del tiempo y las abreviaturas del idioma japonés, como Taipa, rendimiento de tiempo. Desde el uso común de Konbini para tiendas de conveniencia hasta el acrónimo TKG para huevo crudo sobre arroz, el uso de abreviaturas es una tendencia en Japón. Los jóvenes también utilizan abreviaturas extremas en aplicaciones de mensajería, como Ryoryo en lugar de Yokai, entendido. Esto también ocasiona confusión para un extranjero. La Organización Nacional de Turismo de Japón anunció que, en marzo, 1,8 millones de visitantes llegaron al país, representando una recuperación del 70% respecto del mismo mes del año pasado. Aunque los vuelos internacionales se están reanudando, la inmigración es un problema, y algunos aeropuertos tienen un tiempo máximo de espera de más de una hora, lo que puede afectar la satisfacción del visitante. El gobierno estableció el objetivo de reducir el tiempo de espera a 20 minutos o menos, pero es difícil lograrlo ya que el número de visitantes a Japón aumenta rápidamente. El número de visitantes chinos a Japón, incluyendo personas ricas, está aumentando rápidamente a pesar de las restricciones del gobierno chino sobre viajes grupales. El largo peleado del Día del Trabajo en China a fines de abril y principios de mayo podría causar una explosión en la demanda de viajes a Japón. Empresas chinas como Tencent están expandiendo el número de tiendas japonesas que pueden usar WeChat Pay para prepararse para el aumento de turistas chinos. JR Cocaido presentó su nuevo tren serie 737, que será la primera operación de una sola persona de la compañía en un tren de cercanías. El nuevo tren reemplaza el 80% de los vagones diésel existentes en la línea Muroran, con un mejor rendimiento de conducción, velocidad e instalaciones sin barreras. El tren incluye baños accesibles y espacios para sillas de ruedas y cochecitos, y el viaje entre Tomacoma y Yigas y Muroran dura un promedio de 9 minutos y un máximo de 17 minutos. Capcom anunció el lanzamiento del juego Monster Hunter Now para septiembre. El cual se desarrollará en colaboración con Niantic, el creador de Pokémon GO. Será el primer juego de la serie en utilizar la información de ubicación del usuario en la vida real. El juego simula la caza de monstruos en el espacio cotidiano, como la versión Monan del Pokémon GO. Capcom transferirá la licencia y Niantic se encargará del desarrollo y distribución. Se probará en beta a partir del 4 de abril y se lanzará en septiembre. Los investigadores han trabajado duro para conseguir estos datos, por favor suscríbete, dale like y comparte el video. ¡Gracias! ¡Meow!